Hay algo por lo que Valencia destaca cuando hablamos de gastronomía. Una joya, un tesoro, un prodigio. No, no me refiero a la paella. Gracias a la abundancia verdulera de la comunidad valenciana, nacieron platos como el esgarraet, la olleta o les bachoques farsides. Las bachoques son uno de los platos estrella del restaurante del Palador del Saler, que está a pocos kilómetros de Valencia, pero en plena naturaleza. Entre el Parque Natural de la Albufera y el Mediterráneo. Información importante para los no valencianos, no valenciano parlantes y demás bárbaros que le ponen chorizo, guisantes y cebolla a la paella. Las bachoques farsides son unos pimientos rellenos de arroz y otras cosas. Tranquilidad que piña no llevan. Ay, ¿por qué no me dejaré yo de tanto vídeo y tanta receta y me dedicaré a ir de parador en parador? Robador de paradores me tenía que hacer. José Alcarazo, oriundo de La Mancha pero establecido en Valencia, es un chef autodidacta. Inició su trayectoria en el Parador de la Gomera en 1991 y es jefe de cocina en el restaurante del Parador del Saler desde 2012. Este plato parece que nació en la zona, en la comarca de Alcoy. Lo hacían las mujeres cuando empezó la industria, cuando se iban a trabajar. Es un plato que dejaban preparado para hornear en los hornos del pueblo. Ahora mismo no lo tenemos en carta fijo, lo ponemos en sugerencias porque todos los productos que llevan son productos de cercanía, de kilómetro cero, como el arroz, que tenemos en las buferas los campos y las huertas de los pueblos cercanos. Tenemos el pimiento, el tomate, que se crían aquí en zonas que son arenales de playa. Aquí la bachoqueta es una judía plana que utilizamos para el plato típico que es la paella valenciana. En Alicante y en la zona de Alcoy le dan bachoques los pimientos. La gente que tiene los huertos de aquí es que dicen que al estar plantados, cultivados en arenales que eran de playa antes, se ha quedado mucha arena de playa y la salinidad que tiene les da un sabor más dulce. Esta cocina es una cocina típicamente regional y en la que intentamos recuperar todos los platos valencianos que podemos. Todos los tipos de arroces que pueden pedirse. Tenemos muchos platos con anguila, un producto aquí de la albufera también y muchos platos en los que utilizamos la horchata, la chufa y la horchata. Este parado, como ya habéis visto, es que es un remanso de paz, de descanso, estamos entre el mar y la albufera. Estamos como si viviésemos en una zona todavía salvaje porque en estas playas no tenemos nada de pasión marítimo, es una zona muy tranquila. Pues vamos a preparar hoy unas pachoques farsides, pues lo primero que ponemos a preparar en la olla es un aceite de la sierra de espadán de Castellón, de aquí de la zona. Lo primero que vamos a meterle son las carnes para sofreír, ya primero el magro de cerdo junto con el pollo de corral, un poco de sal y vamos rogándolo. Después de rogar las carnes le añadimos el jamón y seguimos rogando las carnes hasta que estén ya cocinadas. A continuación le vamos a añadir un poco de ajo picado, una cucharadita de pimentón dulce, lo cocinamos y a continuación le añadimos el arroz, un arroz bomba de aquí de la albufera. Después de rogar el arroz le metemos un tomate rallado, tomate que se cultiva aquí en los campos de los pueblos cercanos y el azafrán, dejándolo todo reducir hasta que se quede a la mitad el tomate, para luego ya tener el relleno para los pimientos. Ya que he reducido a la mitad el tomate, le añadimos el perejil picado, lo añadimos a última hora para que no pierda su frescor. Lo justificamos de sal y ahora procedemos a limpiar el pimiento de pepitas y a su rellenado. Para el pimiento lo que hacemos es que le quitamos la cabeza, limpiamos totalmente de pepitas y procedemos a su relleno. Lo llenamos tres o cuartas partes porque luego al cocer el arroz aumenta su tamaño y lo cerramos con unos palillos para que no se salga en la cocción el arroz. Ya directamente lo que nos iríamos es tapándolo con un poquito de papel de aluminio y metiéndole un pelín de agua en el fondo para que no se seque. Y lo meteríamos al horno una hora a 180 grados y después ya estaría listo. Después de pasar la hora en el horno a 180 grados, vamos a emplatar. Le quitamos los palillos que pusimos para que no se abriese y lo vamos a acompañar con un poquito de hierba fresca, crúcula, hojas de espinacas y unos brotes frescos. Acabamos con un chorrito de aceite de oliva por encima y ya lo tenemos listo para comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!